Aunque brise el sol y el cielo azul Tengo oscuridad en torno a mi Yo miraba al mundo en los ojos tuyos Pero tu aquí ya no estarás Solo por la calle yo me voy Y la gente no sonríe más Solo me voy triste sin ningún mañana Todo el mundo viejo yo veré Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tu aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tu aquí ya no estarás Aunque brille el sol y el cielo azul Tengo oscuridad en torno a mi Yo miraba al mundo en los ojos tuyos Pero tu aquí ya no estarás Pero tu aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tu aquí ya no estarás Pero tu aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tu aquí ya no estarás Pero tu aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú